Hola, mi nombre es Mateo Álvarez Gómez y estas son las noticias destacadas del día en el EPTV Esencial. Comencemos. Valentina Roa ganó hoy la sexta válida de la Copa Mundo de Downhill en Francia. La pedalista tolimense radicada en Manizales y que compite por caldas en el calendario nacional, ganó hoy la sexta válida en Francia. La corredora del equipo Transition Factory Racing superó a la británica Sacha Mills y a la francesa Lais Bonaure. Es la primera vez que Valentina Roa logra el título en la Copa Mundo. La victoria le permite ser la primera en la clasificación general de la Copa tras la sexta válida. El Servicio Geológico Colombiano informó este viernes que en las últimas horas se ha registrado un aumento en la actividad sísmica asociada a la dinámica de fluidos en el volcán Nevado del Ruiz. De acuerdo con la entidad, esto ha causado una emisión continua de ceniza desde anoche. Por la dirección del viento, la ceniza ha caído principalmente en poblaciones de caldas y rizaralda, como Chinchiná, Palestina, Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas y, en menor medida, en Manizales y Pereira. Estas emisiones continuas de ceniza están contempladas dentro del nivel de actividad amarillo. El aeropuerto Lanubia tendrá por un mes la ruta Manizales-Cartagena, anuncia Inficaldas. El gerente del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas, Inficaldas o conocido ahora como INFI, Juan Felipe Álvarez, anunció este viernes que el aeropuerto Lanubia tendrá nuevamente la ruta Manizales-Cartagena. La frecuencia estará disponible desde el 20 de diciembre del 2023 hasta el 20 de enero del 2024. Los tiquetes se pueden adquirir desde ya en la página web de la aerolínea CLIC, antes EasyFly. En la Universidad de Caldas chocan por proyectos de extensión. Están en asamblea permanente. Profesores de la Universidad de Caldas entraron en asamblea permanente. Ellos están inconformes con decisiones incluidas en dos convocatorias de proyectos de extensión. Por ejemplo, exigen garantizar tiempo para docentes ocasionales. Piden la renuncia de la vicerrectora de Proyección Universitaria, quien responde que lo que busca la universidad es organizar los procesos de convocatoria y aplicación. El Once Caldas disputará este domingo el Clásico 216 ante el Deportivo Pereira. El Once Caldas enfrentará este domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Hernán Ramírez Villegas al Deportivo Pereira en el Clásico 216. El blanco cayó a la casilla 12 de la tabla de posiciones después de la derrota 1-2 ante el Atlético Huila, el desarrollo de la jornada y los partidos aplazados disputados el miércoles. Colegios de Manizales desfilan en el Carnaval de los Derechos Humanos. Este viernes se realizó el desfile Carnaval de los Derechos Humanos por la Avenida Santander de Manizales. Comenzó desde Plaza 51 con dirección al centro de la ciudad. La personería, organizadora de la actividad, indicó que participaron unas 4.000 personas, en su mayoría estudiantes de las instituciones educativas públicas, privadas, rurales y urbanas de la capital de Caldas. Y esto fue todo por hoy. Para más información visite Lapatra.com. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y TikTok como arroba Lapatra.com y en Facebook como Lapatra Manizales. Hasta luego.